Primero, toma estas dos cosas por la mañana. Estas dos cosas pueden hacer un milagro en tu vida. Es un gran limpiador y también disminuye la inflamación celular. Si inviertes esto, verás que tu día durará 20 horas fácilmente, sin esfuerzo. Estoy muy feliz por empezar mi día y disfrutar de este desayuno contigo, el cual se ve muy intrigante. ¿Es así como empiezas tu día? Sí, lo más importante cuando consumimos alimentos es que debemos entender que en un nivel la comida es lo que construye nuestro cuerpo. En otro nivel es la parte principal de nuestro combustible para el día. Cuando digo la parte principal del combustible, hay otros aspectos como el agua, el aire y la luz solar. Entonces, todo este aspecto de comer es equilibrarlos en función de lo que es más en tu vida. Si comes ciertos tipos de alimentos, el 70% de tus necesidades energéticas vienen de los alimentos que ingieres. Eso significa que definitivamente dormirás de 6 a 8 horas al día. Correcto. Eso significa que tu tiempo fuera de servicio es un tercio de tu vida. Un tercio de tu vida se va sin que te des cuenta. Entonces, si cambias los patrones de alimentación, y hay otros aspectos también, hay un aspecto yógico en ello, pero si lo cambias y comes así, verás que el volumen de comida que necesitas se reducirá significativamente. Tú no tienes que limitarte solo a esto que está aquí, pero si después de esto comes también, el volumen de comida que comes se reducirá. Y tu habilidad para obtener más energía de la luz del sol, del aire y el agua aumentará. Ahora mismo, como dije, para la mayoría de las personas, el 70% viene de la comida. Si inviertes esto, que el 30 o 40% venga de la comida y el resto de los otros tres, entonces verás que tu día durará 20 horas con facilidad, sin esfuerzo. Y vivirás más. Eso es lo que significa. Porque todo el mundo está pensando en vivir más años, pero ¿no es importante que vivas más horas por día? Por día, es verdad, absolutamente. Pero, ¿esto es todo o hay algo más en tu desayuno? Bueno, usualmente habrá una granada y si voy a estar muy activo físicamente, digamos que voy a jugar golf, porque recorro los 18 hoyos a pie, no uso coches eléctricos y cosas así, quizás agregue algo de carbohidratos, quizás un idli o chapati o algo más, ya sea trigo, arroz o mijo. Añadimos cualquiera de estos para tener suficientes carbohidratos para la actividad física. Ajá. Pero si solo haré una actividad más mental y no me envolveré mucho físicamente, si solo me sentaré. Eso es todo. Y quizás beba un vaso de algo. Usualmente tenemos ciertas papillas de mijo muy líquidas y cosas así, las cuales puedes beber como café. Es decir, son líquidas. Ah, ya veo. Entonces, ¿puedo ver todo esto sobre la mesa? Si puedes explicar su importancia. Y son muy interesantes estas bolas amarillas y verdes. ¿Qué son? Una es una bola de neem recién molido, de hoja de neem. La otra es una bola de cúrcuma. La cúrcuma la cultivamos aquí mismo y es absolutamente orgánica en tierras muy ricas. Y, por supuesto, el neem viene de los árboles. Estas dos cosas pueden hacer un milagro en tu vida. Primero, consumes estas dos cosas en la mañana. Esperas de 10 a 15 minutos para que se distribuyan, porque estas dos disminuirán los niveles de inflamación en el recubrimiento del estómago. Y también limpian las bacterias innecesarias que podría haber ahí. En caso de que haya cualquier parásito, se encargarán de todo esto. Y también te trae un cierto brillo. No me preguntes por qué no estoy brillando. Tú siempre estás brillando. No he comido nada. ¿Se supone que debo tomarlas con el estómago vacío? Sí, sí. Estómago vacío y un poco de agua, no mucha agua, suficiente agua para que se esparza. Ahora mismo está a temperatura ambiente, pero cuando lo hagas en casa, bebe agua tibia, no caliente, solo tibia. Solo una de cada una, ¿cierto? ¿Puedes tomar las cuatro? Sí. ¿Alguna advertencia que quieras darme? El neem suele ser muy amargo. No, no, lo tragas como una píldora. Eso no es neem, de todas formas, es cúrcuma. Voy algo lento. Solo la trago, sin agua. Puedes tragarla con agua, como una píldora. De acuerdo, ahora ni. Chicos, voy a probar esto. Está amarga, Sadhguru. Entonces, mira, esta es una manera de aclimatarte para la vida. Una vez que comes algo tan amargo, todo el día, lo que sea que las personas te hagan, sientes que es fantástico. Ese es un buen truco. ¿Qué más? También veo frutos secos. Esto es, son brotes de fenogreco, que son muy importantes para limpiar las células en el cuerpo. Así que debes masticarlo bien hasta formar una pasta en la boca y luego tragar. Y estos son cacahuates remojados de seis a ocho horas. Remojarlos es muy importante y contienen proteína de alta calidad porque estos son cacahuates cultivados orgánicamente. Mira, los, ¿cómo se dice? Híbridos o incluso modificados. Van a ser cacahuates así de grandes, no son los que debes de comer. Estos son originales de la forma en la que debían ser. Entonces, esto se encargará de eso, también de tu proteína. Y contiene muchas otras enzimas que son muy, muy vitales. Hubo un tiempo en que, por meses, solo vivía de cacahuates y un plátano. Para el día entero. El día entero. Contienen todos los nutrientes que necesitas. Y estas, desde luego, son almendras. Esto es un poco, es para mis viajes internacionales, porque no es algo local aquí. Las almendras no son algo local. Se cultivan, pero no son muy populares. Esta es, de nuevo, una nuez. Ya sabes los beneficios de las nueces. Sí. Combina contigo, ¿sabes? ¿Por qué va bien conmigo? Porque está chiflada. Esto es germinado de frijol mungo, que también es muy rico en proteína. Y la parte verde es muy importante. De acuerdo. Y es muy importante remojar las almendras y pelarlas. Porque este tipo de nueces tienen sus propios mecanismos de autodefensa. El momento en que las remojas en agua, la semilla cree que va a ser plantada. La vamos a desilusionar, pero cree que va a ser plantada y que va a germinar y convertirse en un árbol grande y tiene sus propios sueños. Así que cuando germina, lo que hace es que hay un cierto carcinógeno, un químico en la nuez que sale a la superficie, justo debajo de la piel. De acuerdo. Para que no se la coman los insectos. Los gusanos e insectos no atacarán en ese momento. Así que la remojas para darle la sensación de que va a crecer. Y luego la pelas. Entonces, el carcinógeno se habrá ido. De otra forma, cuando comes una almendra, estás ingiriendo esa parte carcinógena sin saber que la estás consumiendo. Oh, eso es esclarecedor. No sabía nada de esto. Entonces, tengo que esperar 10 minutos antes de probar todo esto, ¿cierto? No, no. Puedes probarlo. Puedo. De acuerdo. Lo haré mientras hablamos. Probablemente empiece con la almendra. No estás comiendo el fenogreco. Ese también es amargo. ¿O lo es? Y es muy bueno. Lo probaré. Es un gran limpiador y también elimina la inflamación celular. Muy importante. ¿Hay alguna comida que debamos evitar comer? Aluparota, chole baturé, como es ese, sabudana. Pollo de la mantequilla. Gracias. Muchas gracias. Gracias.